En la mesa estaba Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Andrés París y Marcos Calarcal. Les vamos a mostrar un resumen de los temas clave, lo más importante de esta hora de conversaciones en esta rueda de prensa. Primero, las FARC han dicho que las negociaciones empiezan, Juan, el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Así es. También han dicho las FARC que sus negociadores principales van a ser Iván Márquez y Jesús Santrich. Dos de los comandantes guerrilleros que se van a sentar en la mesa. También algo muy importante, Juan Diego, y es que quieren a Ricardo Palmera Simón Trinidad, quien está condenado a Estados Unidos, en la mesa de diálogos. Dicen que su participación va a ser un tema inicial con los negociadores del gobierno. Es decir, apenas llegan a la mesa, van a decir que necesitan a Simón Trinidad. Contrario a lo que ha dicho el gobierno en el sentido de negociar sin cese de hostilidades, las FARC van a pedir el cese del fuego durante las conversaciones. Ese va a ser uno de los puntos tan pronto se sienten a la mesa, han dicho. Y interesante también porque ese es uno de los temas que está dentro de la agenda, que se llama fin del conflicto, entonces toca ver si realmente hay una congruencia temática en ese punto. Los voceros de las FARC aseguran además que llegan a las negociaciones sin un solo secuestrado. Eso es tal vez uno de los puntos más controversiales. Juan Diego.